Ok, muy bien, vamos a iniciar la clase de estadística. Sí, ya me lo corté. ¿Quién dijo semejante mentira? Cruz, vete. No, yo me lo corté. Yurgen sí se lo cortó. Yurgen, pero yo no he nombrado a Yurgen. Yo nombré a Oliver y nombré a Fraginho. Cruz, no dijo Campo Verde. Ajá. Pero era por si acaso. Ah, ya, por si acaso. Ah, ya, por si acaso estaba avisando que me hubiese cortado. Muy bien. Estaban echando la culpa. Ya. La semana pasada nosotros hablamos de investigación. Yo te hacía comprender que investigar no es lo mismo que indagar. Por lo general, ustedes siempre andan indagando. Indagar es tomar una ideita por aquí, tomar lo que más me conviene y se acabó. Cuando ya nos mandan a hacer una investigación, vemos que la investigación pasa por ocho procesos. Veíamos también que la investigación es parte de la estadística. Porque cuando nosotros hacemos investigaciones, siempre se van a estar incluidos datos numéricos. En el momento que hay incluidos datos numéricos o características, sabemos que esas son variables. Y que estas variables pueden ser cuantitativas y cualitativas. Entonces, para que vean cómo la investigación se fusionaba con la estadística. Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar en cambio. Nosotros ya hemos hecho este tipo. Nosotros hemos avanzado desde datos. Mira el niño Martínez, recién entrado. Nosotros hemos trabajado frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el valor que obtiene cada dato o cada frecuencia cualitativa. ¿Y cómo hoy vamos a aprender a obtener la frecuencia relativa? Mira, poco a poco vamos a ir incrementando nuestros conocimientos. Hay tres tipos de frecuencia. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia sumativa. Nosotros hemos trabajado en estos tiempos frecuencia absoluta y frecuencia sumativa. Pero no hemos trabajado mucho lo que son las frecuencias relativas. Entonces, el día de hoy te voy a enseñar a sacar o a obtener este tipo de frecuencia. Muy bien. Todo parte de un análisis. Como yo le decía, todo nace de un proceso de investigación. Me voy a ir a la otra plantilla para poder trabajar. Déjenme apuntar al niño Martínez y a la niña Arroyo que acaban de ingresar y están atrasados. Martínez A, Arroyo atrasado. Muy bien. Les voy a compartir. Déjenme ver primero tu taller. Para ver qué nomás tienes en tu taller. Ah, ya. Iniciamos con esto. Muy bien. Mira. Con esta misma información, yo voy a elaborar una tabla de datos. Voy a encontrar la frecuencia absoluta. Voy a hallar. Ah, tengo que escribir el concepto de frecuencia acumulativa y el concepto de frecuencia relativa. Muy bien. Vamos a trabajar primero. Ya. Ok. Primero, esta información que está aquí la voy a reducir. Vamos a ver, ayúdenme, ¿cuántas veces está repetido el número 10? Cinco. Cinco. ¿Cinco veces, seguro? Ok. Ok. ¿Sí o no? Sí. 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 El número 5 está repetido cinco veces. Entonces, donde dice conteo, yo voy a proceder a escribir entonces el número 5. A ver si me sale. Ok. El número 5. El número 11, ¿cuántas veces está repetido el número 11? ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! A ver, Lea. Mire bien, por favor. Sí, porque después me va a hacer colocar mala información. A ver. ¡Ocho! El 10 está cinco veces. El número 11, ¿ocho veces? ¡Nueve! ¡Cuatro! ¡Nueve! ¡Nueve! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, nueve, nueve. ¡Nueve, Lea! ¡Nueve! A ver, Oliver. Oliver, tú sí manejas bien el lápiz, ¿verdad? Ya marca, solamente Oliver va a marcar todos los 11. Me lo maneja bien. Ya vaya contando cuántos, cuántos 11 está marcando el compañero. Solamente Oliver. Muy bien, confirmado. Tenemos tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve. Este, ¿cuál es la otra niña que maneja bien el lápiz? Mary, ve ya sí. Mary, marca los 10, por favor. Mary, marca los 10. ¿No está Mary? ¿Se fue Mary? Yo le mando. Dos. No. Mi nieta me dice manejaré la. Tres. Ya, no, probamos porque si no manejan alguno. Ya. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Solamente hay cuatro. ¿Por qué me dijo cinco? A ver, un, dos, tres, cuatro. Ah, ya cinco. Muy bien. Ya, ¿quién es la otra personita que dice que también maneja bien el lápiz? Salazar. Salazar. Marca los números 12. Solamente Salazar los números 12. Uno. Dos. Dos. Mi, yo marco los tres. Dije Salazar. Sí, hay seis. Tres. Mi, yo marco el 14. Pérese. Mi, yo marco el 16. Hay seis, mija, hay seis. Espera que la amiga, ese manchón feo no lo puso Salazar. ¿O sí? No. No. Por favor, estamos solamente con los números 12 y lo está haciendo Salazar, Jacqueline. Nadie más. Ya, ¿hay más números 12? Ya no hay cinco. No, mi, solo seis. Hay cinco números 12. Muy bien. Sí, 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 sí. Ya. ¿Quién marcó un visto de color verde hace un momento? Yo, sí. ¿Quién dijo yo? No, mi, yo. Yo marqué, mi, yo. Ah, ya. A ver, ¿quién también sabe marcar para que me ayude con el número 13? Sí, yo. Yo marco el 13, mi, yo marco el 13. ¿Quién? El 13 y 8. No me diga yo, dígame su nombre. ¿Quién? El 13 y 8. Lima. Lima, lima, marca los 13, Lima. Sí, hay dos, hay seis, doce. Sí, hay seis, doce, porque en la granja está más. Sí, hay seis, mi. ¿Vis? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya. Hay seis. Ya. Lima, marca los 13. Yo. Usted vaya marcándolo también en su tallercito. ¿Cuántos 13 hay, Lima? Acá tienes otro 13. Aquí se te está escondiendo un 13. Yo marco los 14. Muy bien. Yo marco los 14. Plaza, plaza, plaza. Plaza, plaza, plaza. Acuña, acuña. Y yo se va a hacer martíneos. Plaza va a marcar los 14. Mary, tú ya hiciste Plaza me dijo que quería marcar y no marca nada No, Mary no ha hecho Mary no ha hecho Yo, yo, yo Yo marco Yo no sé este Martínez Acuña, mija, Acuña Ayúdeme con los 14 porque le dije a No, ya le dije a Acuña Marca los 14 Ya va uno No, ese era 15 Solamente los 14 Y vayan contando y vayan viendo si lo está haciendo bien No hay más 14 No, ¿cuántos 14 hay entonces? Tres Tres Muy bien Yo te marco los 15 Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo solamente escucho los yo pero no me dicen el nombre Yo, yo Yo, yo Martínez Martínez, Martínez Martínez, Martínez Martínez, Martínez Martínez, marca los 15 Y me dices ¿Cuántos 15 hay? Yo, mi Deje que el amigo produzca Oiga, no interrumpa El amigo que está marcando los 15 de puntito rojo Muy bien Hay 10, 15 Déjelo que marque tranquilo Ya Ok, ya están todos Te falta un 15 Tienes un 15 escondido por ahí todavía Lo estoy viendo Muy bien Ahora sí, ¿cuántos 15 hay? 11 11, 15 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Muy bien 11, 15 Yo, yo 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 San Ginés San Ginés San Ginés me va a ayudar con el 16 Al fin entró Monserrate Atrasada Si es que entra Hay 7 Muy bien 7 7 Muy bien 7, 16 Y yo Yo, yo Y yo Y yo Yo, Coloma Los números 17 Mis hay 12, 15 Mis hay 12, 15 Mis hay 12, 15 Y 16 Hay 7, 16 Mis En los 15 Hay 12 No, 11 Ya está corregido Coloma Ya estás encerrando los 17 Mis Ya, ya estás encerrando los 17 Mis Ya, ya estás encerrando los 16 Vaya contando El que va encerrando Vaya contando Cuántos va colocando Este no era porque lo habían marcado mal Ya ¿Cuántos 17 hay? ¿Cuántos 17 hay? Ya, Mis Ya terminé ¿Cuántos 17 hay? 10 ¿Seguro? ¿Todos estamos de acuerdo Que hay 10 números 17? 7 7 Miren 10 10 Miren Hay 9 Hay 9 Números 11 Hay 6 Números 12 Esa, por favor Hay 8 Números 13 Hay 3 Números 14 Se me fue Hay 12 Números 15 Hay 7 Números 16 Y hay 10 Números 17 Ahí estamos diciendo Vamos a descubrir Cuántas personas Hay 6 nomás Hay 6 No hay 7 Dice 57 A ver, vamos con los 16 Hay 1, 16 Hay 7 2, 16 3 4 5 6 Este no era Hay 6 O si es Este es el que está aquí No, este era 10, mi amor No, pero hay 7, Mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya Ahora sí Vamos a proceder a sumar Oliver, quita la flecha Oliver Vamos a sumar 5 Más 9 Ya vamos a confirmar lo que está diciendo Más 6 Más 8 Más 3 Más 12 Más 7 Más 10 ¿Cuánto les salió? 60 60 60 personas fueron Este Se les preguntó la edad Muy bien En este momento Hemos completado una tabla de datos Mira la diferencia que hay Entre una tabla de datos Y una tabla de frecuencia Cuando se te piden tabla de datos Solamente están las variables Cualitativas Y cuantitativas Está el conteo de lo que has hecho Esa es una tabla de datos Ahora Uy, ¿qué pasó? Déjame quitarlo para que Ya, ok Uy, se me fue Es una pregunta Es que la escucho trecortado Voy a poner la cámara Para ver si escucho mejor Todo Puede apagar su cámara Ya, ¿todos observan Este Lo que estoy mostrando? Sí Sí, sí lo vemos Ok Con la información que tenemos Ahora Aquí tenemos la edad Aquí está el concepto De frecuencia absoluta Está el concepto De frecuencia acumulativa Y está el concepto De frecuencia relativa En su taller Ustedes tienen Una parte donde te piden Que escribas los conceptos ¿Verdad? No lo dicen No lo dicen Pero si tenemos un espacio Ese es No, sí lo dice Sí lo dice ¿Quieren que les enseñe Un de dice? Aquí dice No lo dice Dice Se desarrollan los siguientes Cuestionarios con la ayuda De la diapositiva Edad de estudiantes Que asisten a un museo Estas son las edades De los estudiantes Que asistieron a un museo Ya Con la diapositiva Esta información Está en la diapositiva ¿Qué quiere decir? Que usted va a escribir El concepto de frecuencia absoluta De frecuencia acumulativa Y de frecuencia relativa No está dicho Pero se llama Inferenciar eso ¿Sí? Ah, ya Ah, ya Entonces aquí va a escribir Los conceptos Ok Entonces eso Lo dice Hay que poner el El concepto que les voy a poner En la diapositiva Así es, mi amor Por ejemplo La secuencia absoluta De un dato Es el número de veces Que el dato se repite Ya ¿Qué le dice? Frecuencia acumulativa Es la suma total Cuando nosotros sacamos Ya les voy enseñando Cómo se saca la frecuencia Este Acumulativa A ver Aquí yo me he comido una letra Es acumulativa Yo le he puesto Aumulativa Mi, tiene hambre usted Sí, oye Qué horror Ay, sí Es que ya son las 11 y 33 Chicas Ok Sí, es acumulada Acumulada, sí Acumulada o acumulativa De las dos formas Y copiamos la tercera También Aquí están los conceptos De frecuencia absoluta Es el número de veces Que se repite un dato La frecuencia acumulada Es la suma total De cada dato De la frecuencia absoluta Ya te voy a explicar Cómo se hace eso Y la frecuencia relativa Se obtiene Dividiendo la frecuencia absoluta Para el total En español Ya te voy a decir En español Sí, porque eso Este idioma Matemático Vamos a recordar Ustedes recuerdan Cuántas Ustedes tienen la información ¿Cuántas personas De 10 años Asistieron al museo? Cinco 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 Muy bien Ahí estoy colocando Frecuencia absoluta Que es el número total En que se ha repetido Un dato ¿Cuántas personas De 11 años Visitaron el museo? Nueve Nueve ¿Cuántas personas De 12 años? Cinco 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 Cuatro Cinco 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 Seis 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 Yo no sé Qué datos Tienen ustedes Se supone que Todos tenemos Los mismos datos De 13 años Ocho Ocho De 14 años Tres Trece Tres 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 De 15 años Doce De 16 años Siete Siete Y de 17 años Tres Tres ¿Cuántas personas Visitaron el museo? Sesenta La frecuencia La frecuencia absoluta Es del resultado Del conteo La frecuencia absoluta Es del resultado Del conteo Por eso dice aquí Que es la vez En que se repite un dato La frecuencia acumulada Es la suma total ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ir sumando Y voy llenando acá Cinco más nueve Catorce Esa es la frecuencia absoluta Acumulada ahí Catorce Más seis Veinte 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 Más ocho Veintiocho 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 Más tres Treinta Y uno Cuando yo sumo Me tiene que salir La misma respuesta De la suma total Porque si no Algo nos equivocamos Treinta y uno Más doce Cuarenta y tres Cuarenta y tres Cuarenta y tres ¿Ya ves entendiendo? Cuarenta y tres Cuarenta y tres Más siete Cincuenta Y cincuenta Más Cincuenta Más Siete Sesenta 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 Me tiene que coincidir El último número Tiene que coincidir Con la suma total Por eso decimos Que la frecuencia acumulada Es la suma total Acumulada De la frecuencia absoluta Yo comienzo Con las dos primeras Y esa se va aumentando La suma La suma La suma Y tiene que coincidir El último número Con la suma total En este caso De personas Que asistieron al museo ¿Sí? Así se obtiene La frecuencia acumulada Ahora ¿Cómo se obtiene La frecuencia relativa? Lea el concepto La frecuencia relativa Se obtiene Dividiendo la frecuencia Absoluta Para el total Muy bien En el número 10 ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Sesenta En niños de 10 años Que visitaron al museo ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Cinco Entonces Para yo encontrar La frecuencia relativa Yo ese cinco Lo voy a dividir Para sesenta Exacto Exacto Perfecto Ese 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 cinco Yo lo voy a dividir Para sesenta Porque sesenta Es la Es el total En estadística En estadística Chicos En estadística Yo sí le voy a pedir Que cuando el toque En estadística Tengan una calculadora A la mano ¿Sí? Tengo la respuesta Cinco 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 Dividido para sesenta ¿Cuánto es? Cero punto cero ocho Cero punto cero ocho Cero punto cero ocho Tres 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 No, no te vas Solamente trabajamos hasta dos decimales Solamente trabajamos hasta dos decimales ¿Sí? ¿Ya? Yo le aconsejo, mis niños Que Haga las operaciones matemáticas Ahorita usted me está entendiendo Porque lo estamos haciendo mentalmente Y lo ve fácil Pero la mente es frágil Y después de dos días Usted ni se acuerda De dónde le salió el catorce De dónde obtuvo el veinte Ni de dónde le salió el ocho centésimo Es verdad Y entonces yo que le recomiendo Mire, que a un ladito Ustedes tengan la suma del cinco más nueve Y tengan el catorce El catorce más seis Y el veinte Para que cuando ustedes Registren su información Sepan de dónde le salió La frecuencia acumulativa Y lo mismo Como yo hice acá abajo Cinco dividido para sesenta ¿Cómo usted obtuvo Para obtener la frecuencia relativa En este caso? Vamos a ver ahora En once Personas En once niños A ver, no es ¿Cuántos niños De once años Visitaron al museo? A todos Nueve Nueve Entonces Para yo sacar La frecuencia relativa ¿Qué voy a dividir? Sesenta Dividido para nueve Incorrecto No va a poner sesenta Dividido para nueve Porque después te sale otra respuesta Se coloca primero La frecuencia Soputa Nueve Dividido para sesenta Exacto Nueve Dividido Voy a poner los dos puntos Estos dos puntos También significan división Nueve Dividido para sesenta ¿A qué es igual? A cero punto quince A cero punto quince Muy bien Entonces mis niños Yo sí te pido Por favor Que hagas Realices estos procesos Pequeños Porque yo les vuelvo a insistir Usted Después de un día Ya no se va a acordar Ni de dónde le salieron Estos datos Ni cómo obtuvo El cero punto quince Pero si usted ve Los ejercicios Ah Ya me acordé Tengo que dividir Y esto es importante Mire cómo yo ubiqué Primero se ubica La respuesta De la frecuencia absoluta Dividido Para el valor total Hace un momento Alguien me dijo Sesenta y yo para nueve Si usted divide Sesenta para nueve No le sale La respuesta Cero quince Va a tener otra respuesta Y después le va a salir mal En división El orden de los factores Se altera la respuesta En división No se aplica La propiedad conmutativa Por si acaso Entonces hay que ir ubicando Correctamente La información Dígame Ni ya había Que copiar La frecuencia absoluta La frecuencia acumulativa Y la frecuencia relativa De esto que está aquí Obvio mi amor Estamos trabajando juntos Ustedes trabajan desde su taller Y yo trabajo desde Desde mi pizarra digital No digo así Que hay que copiar Eso que está Dice frecuencia Absoluta Y las otras también Eso no lo tienes En el taller Sí Entonces Si te estoy diciendo Que hasta necesito Que hagas las operaciones Que escribas a un lado Las operaciones Para que cuando Después yo te mande Una tarea similar Sepas cómo hacerlo Entonces sí Tienes que copiar Y no solamente Tienes que copiar Vuelvo y repito A un ladito Tenga hechos Los ejercicios Sí Vamos allá La frecuencia Eso no A mí Entonces mi amor Ese cuadrito Sí Hay que copiarlo Este cuadrito De aquí Ajá Oiga mi amor Y vuelvo a insistir Usted no me está Escuchando Que le estoy diciendo Que haga las operaciones Sí Por Y esas son las operaciones Sí O todavía no me hago comprender ¿Qué quieres? ¿Usted envíe el video? Sí Ya, ya, ya Ya no discutan mis amores Mejor es quitar este Mejor equivocarse en clase Que después equivocarse Ya Entonces Vuelvo y repito Necesito que ustedes Hagan las operaciones Para que cuando ustedes Revisen Después los apuntes Sepan de dónde Les salió el 14 Cómo obtuvo el 20 Cómo les salió Este 8 centésimos Cómo obtuvo Este 15 centésimos ¿Sí? ¿Ahora estamos más claros? Ya Vamos allá La frecuencia relativa De los niños De 12 años ¿Cuál será la frecuencia De niños de 12 años Que asistieron al museo? ¿Qué operación Debo hacer Para obtener La frecuencia relativa? 12 dividido para 60 No 6 Dividido para 60 Dividido para 60 Ah, 6 dividido para 60 Sí, recuerde que se considera La frecuencia absoluta 6 Dividido Voy a colocar En los dos puntitos Que significan división También, ¿verdad? Dividido para 60 Que es el valor total 0.1 0.1 0.1 Muy bien 0.1 0.01 O 0.1 0.1 0.1 Ya Muy bien Ya no voy a seguir Haciendo las operaciones Ahí Pero ustedes Sí lo van a hacer ¿Sí? Si este trabaja Ay no, mira Ya puse 0.1 Frecuencia absoluta De los niños de 13 años ¿Qué operación hago? División 8 Dividido 8 dividido para 60 Muy bien 8 dividido para 60 ¿Cuánto es? Es 0.05 Es 0.13 Muy bien 3 centésimos 3 centésimos Perfecto Frecuencia absoluta De los niños de 14 años Que fueron al museo 3 dividido para 60 Muy bien 3 dividido para 60 ¿Cuánto es? 0.05 Este 5 centésimos Se llama eso 12 Dividido para 60 12 Muy bien Ese es Guamán Sí, mira Ese es Guamán Muy bien Yaguamán Vio Ya al menos Está entendiendo Los procesos Esa es la idea Pero vayan Haciendo los ejercicios ¿Sí? Muy bien 12 Dividido Para 60 0.2 Décimo O dos décimos Muy bien 7 dividido para 60 10 dividido para 60 Igual 0.16 Gracias A mí no me salió 0.16 0.11 0.11 Sí 11 centésimos Me salió a mí Y ahora sí 10 dividido para 60 A 0.16 Ahí sí era el 5 Sí, sí Es el 16 centésimos No 0.16 16 centésimos Mija Ahora todo eso Hay que sumarlo Ya No necesariamente Aquí no necesariamente Tienes que sumarlo todo A ver Vamos sumando Vamos a hacer un experimento Se me vino una idea Vamos sumando A ver qué nos sale Aunque no creo Es que la frecuencia relativa La vamos a sumar todo Sí Sume toda la frecuencia relativa A ver qué obtenemos de respuesta Yo la tengo Y me sale 0.98 0.98 ¿Te sale? Sí A mí me sale 0.98 Ya Yo pensé que te podía estar Saliendo 0.16 La frecuencia relativa está mal Es 0.17 ¿En cuál, mi amor? ¿En cuál está mal? ¿En las 17 años? No 10 dividido para 60 Es la de 17 Porque se redondea Ah, es que tú estás aplicando redondeo Pero ahí no nos dice nada Sí En estadística En algunos de los casos Los hacen redondeo Pero en este caso No Lo vamos a dejar con 0.16 Porque si no también hubiera tocado Redondear el 0.11 Que nos queda 12 ¿Sí? Ok, mis amores Vamos a ver ahora Ya Todos estos conocimientos Todos estos conocimientos Mire cómo vamos enlazando Nuestras actividades Hicimos esto Ya escribimos el concepto Ya hicimos la tabla de frecuencia Ahora dice Representa la información anterior En un diagrama de barras Y obtener las medidas De tendencia central Mira, ve Ya unimos todo Lo que nosotros hemos aprendido Diagrama de barras Recordemos que en el diagrama de barras Es como un plano cartesiano ¿Verdad? Tiene que ubicar Las coordenadas de X Y las coordenadas de Y No las tengo Ay, tienen una tarea ¿Eh? ¿Ahora? ¿Están de la semana pasada? No, no están de la semana pasada Ya A ver Vamos Vamos a hacer el diagrama de barra Vamos a hacer el diagrama de barra Este, déjame ver si me sale a mí Desde el Excel aquí Ajá Vamos a ver formas Diagramas Eh, déjame ver si selecciono esto de aquí Ok Vamos a ver la categoría Aquí no vamos a ponerle categoría Aquí van edad ¿Cuáles son los primeros niños que tenemos? ¿Sienten mejor en Excel ustedes? Sí ¿Se han hecho diagramas de barras en Excel? No Ya vamos a intentar Sí, mis Ya ¿Sí lo han hecho? Sí, mis Sí Ya, ya, ya Sí No, mis Ya ¿Cuál es el primer dato que tenemos? ¿De cuántos eran los niños que ubicamos? Eh De 10 años De 11 años Ya, a ver a ver De 10 a 17 Ya Niños de 10 años ¿Cuántos fueron niños de 10 años? 5 5 5 Entonces donde dice serie Escribo el 5 ya No voy a trabajar con serie 2 Ni con serie 3 No voy a trabajar con esa información Solamente voy a trabajar con una categoría Ustedes pueden ir haciendo su diagrama de barra Ya Eh Tenemos niños de 11 años ¿Cuántos niños de 11 años fueron? 9 9 Ya ¿Cuántos niños de 12 años? 6 Siempre he hecho menos No 6 Nunca he hecho de más Vamos a ver Niños de 13 años Ojalá me salga Niños de 13 años ¿Cuántos? 8 8 8 Ya Niños de 14 años 3 3 Ya Niños de 15 años 12 12 12 12 Niños de 16 años 7 Para que me permita hacer el cambio 7 Vamos a ver Niños de 17 años 10 Nunca había hecho con más Solamente 3 barras 10 me dijeron ¿Verdad? Ya Elimino esta columna 1 No voy a trabajar columna 1 Ni voy a trabajar columna 2 Retiro 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 Ya Muy bien Vamos a ver ¿Qué me sale? Ya Me voy A mi diapositiva Ok Si están viendo No No Déjame ver Supone que me debe salir el diagrama de barra Mire Vean Me salió ¿Si ven? Ya Aquí están las edades Aquí están las edades de los estudiantes Y aquí está El número De veces En que se repitió La frecuencia absoluta ¿Y el 6 y el 7? Ajá ¿Dónde se fueron el 6 y el 7? Buena idea ¿Se acuerdan que no configure esos de ahí? Es que eso es lo malo de Excel Excel tienes configurado Déjame ver si la bajo Déjame bajarle A ver Déjate copiar Déjate arrastrar No se deja arrastrar No la puedo arrastrar Ahí lo arrastré Ya está ¿Si vieron? Si alcancen a ver lo que hice Dime Ahí está Ahí está inclinado los años Es porque le faltaba espacio ¿Si? Ahí está La tabla de edad El diagrama de barra Yo ya lo hice Me imagino que usted también lo está haciendo en su cuaderno ¿Verdad? Lo estamos haciendo Ah ya Me imagino Ya Usted puede hacer de dos formas O esta información de los números Lo colocaba en esta sección de acá Y el conteo en la parte de abajo ¿Si? No hay problema porque las diagramas de barra se pueden hacer Tanto verticales como en horizontal Cuando el profesor de computación les pide hacer diagramas de barra Ya saben a dónde se van ¿Si? Ya terminé de hacer eso Perfecto No me fijé No me fijé dónde se fue usted Me entré en insertar En insertar Este me salen algunos comandos Y se ven unos dibujitos de unos diagramas Hay presionas Si tienes una sola información Pues presionas Hay uno donde te salen de dobles columnas De triple columna para verificar ¿No? Yo me quedé con el que es de una sola opción Bueno chicos Son las ¿Qué horas son? Son las 11 y 53 Todavía tenemos y aún falta Mira cómo estamos En este ejercicio En este ejercicio Mira con este ejercicio les recordé que es una tabla de datos He recordado que es cómo se desarrolla una tabla de frecuencia Aparte les incrementé cómo se obtiene una frecuencia relativa Y cómo se obtiene una frecuencia absoluta Y vamos a recordar las medidas de tendencia central Entonces estadística Mis niños Es una Es una unión Cuando nosotros hablamos de estadística O hablamos de cualquier otro tema No es que eso lo aprendí No Cómo se pueden Se van relacionando todos estos aprendizajes Que hemos visto Mira con un solo ejercicio ¿Lo puedo dejar de compartir? ¿Sí? Sí Ya Es porque quiero ver el taller Si quiero ver el taller Eso de la serie Columnas Eso tenemos que copiar Lo que estaba ahí al lado Ay voy al taller Para la personita que me hizo esa pregunta En el taller Nosotros hicimos esto Hicimos esto ¿Sí ven lo que dicen acá abajo? Representa la información anterior Esta información anterior La información anterior en un diagrama de barra ¿Pero cómo lo hizo? Hazlo a mano La misma puede sentar ¿Sí ves? ¿Sí alcanzas? Solamente ves mi documento O si ves toda mi pantalla Sí ves toda la pantalla Donde dice sentar Se va donde dice Y este Insertar Haces clic ahí Ya Cuando haces insertar Si ves donde dice gráficos Te vas a gráficos Sí Sí se ve Ya Y tomas este de aquí Para que te salgan columnas verticales Haces clic ahí Y de ahí ya comienzas a colocar la información Yo sí sé ¿Estamos claros? Pero mí eso nos enseñó el profesor de computación el año pasado Es verdad Bueno Ya Ahora No solamente vas a hacer eso Tienes medidas de tendencia central Ya como son 11.55 ¿Qué te parece si va a quedar esto de tarea? Escribe la palabra tarea Hasta el diagrama de barra Te voy a calificar como actividad en clase Y obtenerla Y eso sale media, mediana y moda Exactamente Media, mediana y moda Es el Hay que poner el concepto No, 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 no No quiero concepto Tienes que hacer el proceso, sí Para hallar el promedio Sumas todo Y divides en este caso para 60 Para sacar la mediana Este, la media Recuerda que coloca los números de menor a mayor Y comienza a eliminar Y te quedas con los números centrales Y la moda es el que más se repite Si hay dos números que tienen las mismas veces de repetición Pues esos dos números serán la moda ¿Estamos claros? Sí Igual revisa Revisa los talleres anteriores Para que hagas Mira que no te estoy pidiendo concepto Ahora Que si usted quiere escribir el concepto Y hacer el proceso a la vez Fantástico Yo no me enojo Juntamos las manitas y decimos De Belén salió Jesús De Belén salió Jesús Junto con José y María Junto con José y María De mi escuela virtual salgo yo De mi escuela virtual salgo yo Con la misma compañía Con la misma compañía En el nombre del Padre Del Hijo del Espíritu Santo Amén Sí, media, mediana y moda Sí, las tres Media, mediana y moda Chao chicos Mis bendiciones